Oración a San Nicolás Estudita San Nicolás Estudita, mártir y defensor de la fe ortodoxa. Te agradecemos por tu dedicación a la defensa de la fe. Te pedimos por tu intercesión en nuestra petición especial. Te pedimos que nos guíes en nuestro camino y nos ayudes a mantener la determinación y la paciencia en los momentos difíciles. Amén.